¡Hola! ¿Qué tal? Está la Gabriela Rocati, Ingeniera Industrial de la Colación del 2008. Hoy les hablo de Singapur, donde vivo hace ya casi tres años. Singapur es una ciudad súper cosmopolita, con una excelente exclusión de lo oriental con lo occidental. Es por lejos una de las ciudades más modernas y ordenadas que tuve la oportunidad de conocer. Tiene un verano eterno y es una de las ciudades más verdes del mundo para aquellos que disfrutan el agrícola. Sumado a todo esto, está súper bien ubicada para poder viajar a toda la región. Desde el punto de vista laboral, lo objetivo es que las grandes compañías del mundo decidimos ubicar aquí sus exportes regionales. Yo trabajo en Google, en el área comercial, y tengo a cargo el desarrollo de la industria financiera. O sea, básicamente trabajo con grandes empresas como bancos o startups, ayudándolos a desarrollar su estrategia digital a través de los productos que ofrece mi compañía. ¿Por qué Singapur? Bueno, en particular porque EIPA, que era una región que a mí me faltaba en el recortorio profesional, e incluso como experiencia personal no había tenido oportunidad de vivir en Asia. Y además eso lo hace que sea posible trabajar con mercados con diferentes desarrollos económicos, como pueden ser mercados muy avanzados como Australia y Japón, o superdesarrollos como lo puede ser Indonesia y India. Bueno, eso es todo. Cualquier pregunta me avisa. Acá estoy. Y tengan un excelente interés.